Desde las colinas de chocolate hasta el bosque de Aokigahara, he aquí 15 descubrimientos en Asia que conmocionaron al mundo entero. Número 15. Colinas de chocolate. Estas misteriosas formaciones terrestres, conocidas como las colinas de chocolate, se encuentran en Bajal, Filipinas. Estas pequeñas colinas son realmente especiales y han capturado la atención como una atracción turística famosa y popular. Aunque una o dos colinas no serían nada fuera de lo común, en esta zona hay casi mil colinas simétricas y con forma de cúpula. Durante la temporada de lluvias, estas colinas suelen estar cubiertas de hierba, pero durante el verano y la estación seca, la hierba se seca y se vuelve marrón, mezclándose con la tierra circundante. Es precisamente esta apariencia de colinas marrones que se asemejan a chocolates lo que les ha valido el nombre de colinas de chocolate. Esta peculiaridad natural ha contribuido a la popularidad de estas colinas, que son un verdadero tesoro para los turistas que visitan la zona. Nadie sabe con certeza cómo se formaron estas colinas misteriosas que son objeto de muchas leyendas. Una de las historias más populares cuenta que un gigante, devastado por un corazón roto, lloró y sus lágrimas se convirtieron en estas colinas. Otras leyendas sugieren que los montículos son el resultado de una intensa pelea entre dos gigantes, quienes se lanzaron rocas gigantes, causando estas formaciones únicas. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Algunos expertos en geología, por otro lado, proponen que la meteorización es la responsable de estas extrañas formaciones. Sin importar cuál sea la explicación verdadera, lo cierto es que las colinas de chocolate son una atracción impresionante que no deja de maravillar a quienes las visitan. Número 14. Cementerio hundido. Los cementerios suelen ser lugares llenos de misterio, terror y melancolía. Representan la morada de los muertos, el sitio donde descansan en paz nuestros seres queridos fallecidos. Por lo general, los cementerios presentan diferentes diseños y distribuciones, pero el cementerio que se encuentra en las islas Camoguin es verdaderamente único. Conocido como el cementerio hundido, este lugar se encuentra sumergido debajo del agua. No fue construido intencionalmente bajo el agua, sino que una tragedia ocurrida en el año 1871 lo hizo inaccesible. En aquel año, la isla fue devastada por la erupción del monte Vulcano, lo que provocó que gran parte de la isla quedara sumergida, incluyendo el cementerio. Más tarde, en 1982, se construyó una enorme cruz blanca sobre el cementerio hundido, pero también fue destruida pocos años después. Sin embargo, en la actualidad, se ha vuelto a construir otra cruz blanca con el objetivo de conmemorar, no solo el cementerio en sí, sino también a todos los difuntos que descansan debajo de sus aguas. Desde su descubrimiento, el cementerio hundido se ha convertido en un lugar turístico y de buceo muy popular en la isla. Las estatuas y estructuras del cementerio sumergido no solo brindan una sensación espeluznante, sino que también fascinan a cualquier buceador, gracias a la diversa vida marina que las rodea. Además, la rica historia y las leyendas que envuelven esta zona, también satisfarán su curiosidad, brindándole aún más motivos para explorar este fascinante lugar. Número 13. Café 2D. Hemos visto cafés para gatos, y estoy bastante seguro de que también hay cafés para perros. También hay algunos establecimientos que ofrecen una amplia variedad de juegos de mesa para disfrutar mientras se toma su café. En un mercado tan competitivo como este, los propietarios de negocios siempre están en busca de nuevas ideas para destacarse. Sin embargo, uno de los lugares más extraordinarios que puede visitar es el Café 2D, ubicado en Corea. Al echar un vistazo a este lugar maravilloso, podrá apreciar su enfoque bidimensional en cada detalle, desde los asientos hasta las mesas. Este sitio sin duda se ha convertido en un destino popular para aquellos que buscan capturar fotos estéticas y únicas para su feed de Instagram. No hay duda de que este café ofrece una experiencia única que seguramente dejará una impresión duradera en todos sus visitantes. Este es el Café Yonam Dong 23920 en Seúl, Corea del Sur. Este interior monocromo y con aspecto de cómic está inspirado en el famoso y exitoso drama coreano llamado Buru, que protagonizan Lee Jang-suk y Han Hyo-ju. En el drama, el protagonista y la protagonista eran de dos mundos diferentes. Uno era del mundo real, mientras que el otro estaba atrapado en el mundo del cómic. Desde las tazas hasta el interior del local, seguro que no encontrará un café más especial. Además, este café ofrece una amplia variedad de deliciosas opciones de bebidas y alimentos. Puede disfrutar de una taza de café recién hecho, preparado con granos de café cuidadosamente seleccionados de diferentes regiones. Número 12. Gran Pilar de Hierro. Este impresionante pilar de 23 pies y 8 pulgadas captura la atención de todos en el complejo Kudab en Morali y Delhi, India. Se desconoce la ubicación exacta donde originalmente se erigió este pilar, lo cual ha sido motivo de debate. Este magnífico pilar fue construido por Chandra Gupta II, quien gobernó desde el año 375 a.C. hasta el año 415 a.C. Una característica notable de este pilar son las inscripciones que el propio rey Chandra mandó grabar en él. Los versos están escritos en sánscrito y se dice que relatan el panegírico de un rey llamado Kandra. Además de destacar que el pilar es de hierro y prácticamente inmune a la oxidación, hay una serie de hechos notables en la historia que rodea a este pilar. Por ejemplo, se puede observar un pliegue distintivo en el centro del pilar, ubicado aproximadamente a 13 pies del suelo. Asombrosamente, este pilar ha resistido no solo el paso del tiempo, sino también el impacto de una bala de cañón. Sí, lo has oído bien. Se cuenta que este pilar fue impactado por una bala de cañón a corta distancia, lo cual explica la abolladura visible en el pilar. Sin embargo, sorprendentemente, todo lo demás permaneció intacto. Incluso en la actualidad, este pilar, con más de 1.600 años de antigüedad, sigue en pie, observando el país bajo el sol, el calor y la lluvia. ¿No te parece increíble? La durabilidad y la historia fascinante de este pilar continúan sorprendiendo a todos. Número 11. Ruinas submarinas. Las ciudades submarinas no son nada nuevo. La Atlántida es una de las ciudades perdidas más famosas del mundo. Pero hasta ahora, aún no hemos descubierto si existe realmente, o si es solo el producto de la mente de un brillante filósofo. Por el contrario, el monumento Yonaguni, o las ruinas submarinas de la isla Yonaguni, es una ciudad submarina ya descubierta. Fue descubierta yaciendo bajo las islas Ryuku, en Japón. Fue descubierta en 1987, e incluso después de años de su descubrimiento, los arqueólogos e investigadores siguen fascinados por las ruinas. Y aún quedan muchas cosas por desenterrar en torno a las ruinas. Recibió su apodo, la Atlántida de Japón, debido al misterio que rodea el lugar. Yonaguni se compone de monumentos piramidales que se cree que tienen al menos 10.000 años de antigüedad. Pero lo más curioso no es solo el hecho de que siga existiendo hoy en día, sino cómo se construyó y por qué. Algunas personas creen que las ruinas forman parte de una civilización perdida hace mucho tiempo que residió en el Pacífico. Puede que fueran los Yaman, un grupo de personas que vivieron en las islas durante la prehistoria. Se calcula que ya en el año 1200 a.C. Sin embargo, también hay quien sostiene que, en lugar de creer que fue obra del hombre, es más plausible que las ruinas se hayan formado de forma natural. Es posible que se formaran con el paso del tiempo, debido a los frecuentes terremotos que se cree que ocurren en la ubicación del yacimiento. Independientemente de su origen, el lugar sigue siendo un gran punto de inmersión tanto para buceadores experimentados como para principiantes. Número 10. Ataúdes colgantes. Diferentes pueblos de todo el mundo tienen sus propias prácticas a la hora de honrar a los muertos. Por ejemplo, la momificación de sus seres queridos fallecidos se acostumbraba en una tradición sagrada en Egipto hace cientos de años. Mientras que la mayoría de nosotros preferimos ser enterrados en un ataúd a dos metros bajo tierra, esta tribu nativa que reside en Sagata, tiene una larga tradición de colgar sus ataúdes. Normalmente los ataúdes se apoyan en rocas, vigas y estanterías. A veces también se utilizan cuerdas para sostener los ataúdes y evitar que se caigan. Se han descubierto muchos ataúdes colgantes en la zona de la tribu. Pero esta práctica no la realiza cualquiera. Esta tradición solo estaba reservada a los jefes y a las personas honradas de la tribu. Las personas que descansan en estos ataúdes son aquellas que han realizado en vida actos heroicos y honorables que les han hecho merecedores de recibir tal distinción. Hay quien dice que esta práctica se hizo porque entonces la gente creía que colgar los ataúdes acercaría a los espíritus a los espíritus ancestrales. Pero también hay quien dice que la gente cree que colgando los ataúdes, los cadáveres de su interior estarán a salvo del agua y otras cosas que podrían hacer que los cuerpos se pudrieran más rápido si estuvieran enterrados bajo tierra. Esta práctica también se ve en otras partes de Asia, sobre todo en Indonesia y China. Si alguna vez quiere ver los ataúdes colgantes de Sagata, tenga en cuenta que solo se pueden contemplar desde lejos y que no se puede subir a los acantilados para verlos de cerca. En primer lugar, ¿por qué querría hacerlo? Seguramente no querría ver restos óseos a menos que sea un investigador o un arqueólogo. Número 9. Epidemia de gemelos. Hace poco, el pueblo de Kadini, en el distrito de Malaparam, en Kerala, India, llegó a las noticias locales y nacionales debido a un evento sorprendente que capturó la atención de todos. Esta pequeña comunidad se ha convertido en el centro de atención debido a un fenómeno extraordinario. Según las estadísticas, se estima que los gemelos solo se dan en uno de cada 250 embarazos, lo que hace que este suceso sea aún más excepcional. La noticia se ha difundido rápidamente en todo el país y los medios de comunicación se han hecho eco de esta historia única que ha dejado a todos maravillados. Pero en el diminuto pueblo de Kudini, con unas 2.000 familias, hay 400 pares de gemelos, lo que constituye un censo muy sorprendente teniendo en cuenta la población del pueblo. Este fenómeno de tener tantos gemelos en un lugar tan pequeño es algo verdaderamente llamativo y digno de análisis. La diminuta aldea tiene 45 de cada mil posibilidades en el nacimiento de gemelos, en comparación con los 9 de cada mil nacimientos. Esta estadística es aún más sorprendente si la comparamos con el promedio de nacimientos de gemelos en el resto de la India, donde la cifra no hace más que aumentar. De hecho, la tasa de nacimientos de gemelos en Kudini se considera una verdadera epidemia, un fenómeno único y excepcional que ha capturado la atención de investigadores y científicos de todo el país. Número 8. La máscara de Sichuan. No se trata simplemente del atreso de una película o un disfraz común y corriente. Lo que estamos hablando aquí es de una máscara ceremonial de oro que tiene una antigüedad de nada más y nada menos que 3.000 años. Esta máscara, conocida como Sunxing Duy, fue encontrada en China y desde entonces ha generado gran interés en las redes sociales, sobre todo en Weibo. La gente no puede dejar de compartir imágenes y comentarios, sobre esta fascinante pieza histórica que nos transporta a tiempos remotos y nos hace reflexionar sobre la riqueza cultural de China. Se cree que el artefacto se originó allá por el año 316 a.C. Los arqueólogos, expertos en la materia, realizaron un increíble descubrimiento en las fosas de sacrificios. Entre los demás objetos encontrados, que incluyen valiosos tesoros como oro, plata y otros artefactos preciosos, destaca este artefacto en particular. Es de suma importancia destacar que muchos arqueólogos chinos, especializados en la historia antigua, han afirmado que esta reliquia podría haber pertenecido al reino Shu, un reino de gran relevancia histórica. Los rasgos antinaturales y enigmáticos de la máscara han suscitado un gran interés entre investigadores e historiadores, quienes han dedicado numerosos esfuerzos en indagar y descubrir más datos acerca de su origen, fabricación y las razones detrás de su diseño tan peculiar. A lo largo de los años, este objeto ha generado un sinfín de teorías y especulaciones, convirtiéndose en un enigma que ha capturado la imaginación de expertos y entusiastas por igual. Número 7. Santuario de la Verdad. Si está buscando estructuras intrincadas, una de las más fascinantes y hermosas que puede encontrar es el Museo Inacabado ubicado en la ciudad de Pattaya, Tailandia. Este museo es conocido por su arquitectura única y detallada, que deja a los visitantes maravillados por su belleza y complejidad. Cada rincón del museo revela una obra maestra de diseño y artesanía, con elementos elaborados que muestran la habilidad y el talento de los artistas involucrados en su creación. Los visitantes pueden explorar las diferentes salas y admirar las esculturas, pinturas y otros artefactos que se exhiben en este lugar único. Además, el museo ofrece visitas guiadas que brindan información detallada sobre la historia y el significado detrás de cada obra de arte. No pierda la oportunidad de visitar este asombroso museo y sumergirse en la magia de su belleza arquitectónica. Llamado el Santuario de la Verdad, este impresionante lugar fue meticulosamente construido utilizando principalmente madera como material principal. Al observar detenidamente, es evidente la admirable calidad y solidez de su estructura. Cada rincón de este santuario está repleto de tallas de madera e ídolos, y cada detalle especial presente en cada grieta, sin duda cautivará e intrigará a los turistas que lo visiten. La construcción de esta majestuosa estructura comenzó en 1981 y, sorprendentemente, aún continúa en desarrollo hasta el día de hoy. Según se dice, este proyecto de construcción se extenderá hasta el año 2025, lo que demuestra el compromiso y la dedicación de los responsables en su finalización. Número 6. Huevos negros o wakudani. A primera vista, es posible que algunas personas tengan ciertas dudas o reservas a la hora de consumir este huevo de color negro. Aquellos que no estén familiarizados con este alimento negro, probablemente lo examinarán detenidamente antes de probarlo. Sin embargo, en realidad estamos hablando del oscuro tamago, o huevos negros, que son sumamente populares en Japón, especialmente en la pintoresca ciudad montañosa de Hakona. Estos huevos se elaboran utilizando huevos de gallina comunes, pero lo que les confiere su característico color negro es el hecho de que son cocidos en las aguas termales sulfurosas que emanan del volcán cercano a la zona. Según las tradiciones locales, se cree que consumir estos huevos negros puede añadir hasta siete años adicionales a la vida de una persona. Pero no sea glotón, porque comer más de un huevo también será malo para la salud. Los vendedores de estos huevos están siempre al borde del peligro debido a todos los géiseres sulfurosos de la zona. A pesar de ello, los huevos o wakudani siguen formando parte de la tradición del pueblo. De hecho, o wakudani se traduce literalmente como el gran valle hirviente. Así que si le gustan los huevos y quiere una larga vida, quizá quiera hacer una visita a Hakona y probar la exquisitez de los huevos o wakudani. Número 5. La maldición de Kuldara. A pocos kilómetros de la ciudad desértica de Jaisalmar, en Rajasthan, India, se encuentra Kuldara. Podría esperar ver a unas cuantas personas en la zona, pero el caso es que se rumorea que esta aldea desierta está envuelta en un misterio y una antigua maldición que la rodea desde hace siglos. La otrora próspera aldea, que solía estar llena de vida y actividad, es ahora sólo un sombrío y abandonado pueblo fantasma. Según las antiguas leyendas transmitidas de generación en generación, el pueblo estuvo antaño habitado por los brahmanes de Palahual, una comunidad pacífica y respetada. Sin embargo, la tranquilidad y la felicidad se vieron amenazadas cuando un libertino llamado Dawan puso sus ojos en la hermosa hija del jefe del pueblo. A partir de ese momento, todo empezó a ir recuesta abajo para Kuldara. La joven hija se encontró atrapada entre el deseo de su pueblo de evitar los altos impuestos impuestos por Dawan y su propio deseo de negarse a aceptar una vida no deseada. Esta difícil situación generó tensiones y conflictos dentro de la comunidad. Y finalmente, los habitantes de Kuldara decidieron abandonar su querido hogar en busca de una vida mejor y libre de opresión. Lo único que sabemos es que, a pesar de que el asentamiento está abandonado, nadie puede volver a vivir allí. Se cree que todavía hay fantasmas que vagan por el desierto. Además, se ha dicho que los fantasmas parecen manifestarse durante la noche, susurran entre las sombras y dejan huellas misteriosas en la arena. Incluso algunos visitantes han afirmado haber visto figuras espectrales flotando en el aire, llenando el lugar de un aura sobrenatural. Número 4. Los petroglifos de Angono. En las cuevas de Angono-Rizal, se pueden encontrar petroglifos, que son antiguos grabados en piedra. Estos grabados consisten en formas estilizadas de figuras humanas, talladas y grabadas en el abrigo rocoso. Se estima que estos petroglifos tienen alrededor de mil años de antigüedad. Estas impresionantes ilustraciones representan algunas de las obras artísticas más antiguas descubiertas en Filipinas, lo que nos permite apreciar la rica historia cultural y artística de la región. Originalmente, se encontraron 127 tallas en la cueva, pero debido a la negligencia y el descuido, algunas de las tallas han desaparecido. Estas tallas eran representaciones artísticas que permitían a las personas de la época comunicarse de manera visual y expresar sus ideas y experiencias. Las ilustraciones encontradas en el yacimiento son un testimonio fascinante de cómo la gente se comunicaba entre sí en el pasado. A diferencia de las letras y palabras que utilizamos hoy en día, las personas de ese tiempo utilizaban estas ilustraciones como un puente para transmitir mensajes e ideas de manera creativa y significativa. A través de estas imágenes, podían contar historias, describir eventos y transmitir emociones de una manera única y poderosa. También es bastante curioso cómo a la humanidad le gustaba tomar nota de las cosas de forma natural, incluso antes de que aprendiéramos a leer y escribir con letras. Número 3. Tarros de Laos. En el norte de Laos, se encuentra un lugar fascinante que ha capturado la atención de los habitantes locales desde que fue descubierto. Se trata del famoso sitio de las tinajas que alberga una colección de piedras talladas que se cree que fueron utilizadas con propósitos funerarios. Estas tinajas han revelado sorprendentes hallazgos, incluyendo restos humanos como huesos y dientes. Los arqueólogos continúan desenterrando los misterios de las tinajas y en algunas áreas de excavación, se han descubierto recientemente tinajas que contienen exclusivamente restos óseos de bebés y niños, lo cual arroja luz sobre prácticas funerarias antiguas y brinda una visión más completa de la historia de la región. La datación por carbono, una técnica utilizada para determinar la edad de objetos arqueológicos, sugiere que los huesos y las tinajas descubiertas en el yacimiento podrían haber existido ya en el año 773 a.C. Esto implica que estos objetos son reliquias valiosas del pasado, que nos permiten adentrarnos en la historia antigua de la región. Los arqueólogos locales, conscientes de la importancia de preservar y compartir esta herencia cultural, se han dedicado a la tarea de exponer algunas de las tinajas y restos descubiertos en el museo local. Gracias a esta iniciativa, los visitantes del museo tienen la oportunidad de contemplar de cerca estos fascinantes hallazgos y aprender sobre la vida y las costumbres de las personas que vivieron en esta tierra hace más de 2.000 años. Número 2. Pagodas Kaku. Las pagodas y los templos suelen ser una parte significativa y venerada en muchas culturas y religiones del sudeste asiático. Sin embargo, dentro de esta vasta variedad, las pagodas Kaku destacan de manera excepcional. Estas pagodas son consideradas como uno de los tesoros más valiosos de Myanmar, llenando de orgullo a todo el país. La impresionante vista de 2.500 pagodas es simplemente asombrosa, y se cree que la mayoría de estas estructuras fueron construidas ya en el siglo XII, lo cual agrega aún más historia y encanto a este lugar sagrado. Esto significa que estas majestuosas pagodas han sido testigos de la mayor parte de la rica historia y patrimonio cultural de nuestro país. Antes de llegar a estas impresionantes pagodas, los turistas también tendrán la oportunidad de disfrutar de un viaje escénico, rodeado de imponentes montañas y pintorescas carreteras sinuosas que los transportarán a un mundo de belleza natural y serenidad. Los intrincados y fascinantes diseños arquitectónicos de estas pagodas seguramente capturarán la atención y la admiración de cualquier visitante, incluso aquellos que no se consideren interesados en la arquitectura. Estas estructuras son realmente impresionantes y cautivadoras. Cada una de ellas tiene su propia personalidad y encanto, lo que las hace verdaderamente especiales. A medida que exploras estas maravillas arquitectónicas, podrás apreciar la diversidad y la creatividad que se encuentra detrás de cada una de ellas. Desde detalles ornamentados hasta diseños innovadores, estas estructuras son un testimonio de la habilidad y la imaginación humana. Número 1. El bosque de Aokigahara. A primera vista, podría pensar que se trata de un bosque corriente, y en cierto modo tiene razón. Si no fuera por el hecho de que hay literalmente docenas de muertes en este mismo lugar, podría pensar que es normal que algunas muertes ocurran con frecuencia en algunos lugares, pero hay algo espeluznante, misterioso y melancólico en el bosque de Aokigahara, en Japón. Si no conoce la historia que hay detrás del bosque, no experimentará más que tranquilidad y calma mientras pasea por la zona. Aunque hay que admitir que es naturalmente espeluznante por sí mismo, si tiene un sexto sentido fuerte y posee una buena intuición, entonces podría experimentar escalofríos incluso sin conocer las cosas que ocurrieron en este bosque. De hecho, se le conoce como el bosque de los suicidios. Este lugar es bien conocido por ser el lugar donde la gente se quita y acaba con su propia vida. Se encuentra a pocos kilómetros del monte Fuji. Quizás se pregunte por qué este lugar se convirtió en un popular punto de suicidio. Algunos dicen que fue a causa de una novela titulada Kuroi Yakai, que presenta a una mujer con el corazón roto que fue al bosque sin intención de volver jamás. Debido a las numerosas muertes en la zona, a menudo causadas por trágicas historias de fondo, es natural creer que el bosque está muy embrujado. A veces también encontrará pertenencias como zapatos, ropa y otras cosas dejadas por las personas que se quitaron la vida en la zona. Así que si alguna vez es lo suficientemente valiente como para dar un paseo por la zona, será mejor que se centre en los mensajes positivos dejados en los alrededores para disuadir a la gente de quitarse la vida. Nos vemos en el próximo vídeo.